¡Hagámoslo otra vez! ¡Ya se acabó! ¿De qué hablas, Paolo? Tu punto quedó claro con Marquesa. No tenemos miedo, mi gente no falla. ¿Así que le hiciste creer que es fuerte como libertad? ¿Debería huir a Estados Unidos como cobarde? ¡Carajo, Talia! ¡Podemos tener una vida aquí! ¡Oh, sí! ¡Sonreiremos mientras limpiamos mierda ajena! ¿Sonreiremos si dicen que volvamos de donde vinimos? ¡No nos quieren, Paolo! ¡Mi vida está aquí, luchando con libertad! ¿Libertad? Solo le interesa a nuestros fanáticos. ¿Crees que Clara García se preocupa por ti, por mí o Dani? Oye, cálmate. Ahora estás en contra de libertad. Después de todo lo que pasaste, las cirugías, tu familia... ¡Mis cirugías! ¡Mi familia! ¡No la tuya! ¡Esta no es mi guerra! Cuando esto termine, voy a tener que seguir luchando. Parece que olvidas que soy una persona trans que vive en Yara. Así que no hables como si supieras lo que se siente. ¿Un hombre de verdad? ¡No huye! ¡Suerte! ¡Estarán bien! ¡Estarán bien! No lo creo, mi amigo. Señor Otili, me temo que solo tengo unos minutos. ¡Hagámoslo ya! ¿Pasas mucho tiempo con tu padre? Sí, es un gran maestro. ¿Y tu madre? ¿Qué clase de tontería es esta, María? Es el estilo americano. Hablemos del viviro. Un tratamiento para el cáncer que alarga millones de vidas en el mundo, excepto en Estados Unidos. Mi padre está en Etapa 4. Dígame por qué nos hace esperar. Es propio de ustedes exigir lo que no les pertenece. Rechaza propuestas diplomáticas, incluso las promesas de levantar el bloqueo. Lamento lo de su padre. Pero los yanquis tendrán que esperar como los demás. Ayer su canal Yara Visión fue secuestrado por rebeldes. Exigen la liberación de los denominados parias de los campos de trabajo de viviro. ¿El viviro se produce en esos campos? ¿Verdad o mentira? Verdad, por supuesto. Yara no escribió las reglas. La esclavitud fue su primera aportación. De 1800 a 1860, exportaron mucho algodón. ¿Quién lo cultivó? Espera un segundo. Esclavos. Cuatro millones de yanquis valen miles de millones de dólares. El principal activo de su economía era la gente como yo. ¿Cómo le dicen a eso? ¿Clase de historia? Delantera. Reemplazada por una industria penitenciaria millonaria que paga una miseria. No somos los únicos. ¡Correcto! Los niños fabrican ropa, los talleres clandestinos teléfonos y viviro salva millones de vidas. ¿Cree que importa de dónde viene toda esa gente? Santos Espinoza ejecutó a su padre en la Revolución Comunista del 67. Lo encarcelaron a los 13 años, la edad actual de Diego. ¿Fue un autodidacta? Mi madre fue una maestra asombrosa. Sé que lo obligaron a pasar 15 años de trabajo duro. Podando tabaco. Escuché que aún tiene su hoja. Cuando Yara sea un paraíso, cuando le dé mi viviro a su país, mis métodos, mis preguntas, nada importará. ¿Ya terminamos? Para su padre. ¡Hola! ¡Hola! ¡Clara! Vi que se cortó la transmisión. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estamos vivos. Bien. Ahora Marquesa va a convertir su vida en un infierno. Protege máximas matanzas, Dani. Esa transmisión ha llegado a miles. Ya estamos consiguiendo nuevos reclutas. Haré mi mejor esfuerzo, Clara. Hablaré con Talia a ver si puedo ayudar a resolver sus... diferencias creativas. Confío en ti, Dani. Espero que sepas que la represalia de María será grande. Gracias.